¿Qué es la celebración litúrgica del año? Madre de la Iglesia. San Pablo alude a la venida del Hijo de Dios nacido de la mujer María. Y así es que María, según en el relato de Lucas, quien recibe el testimonio de la alegría de los pastores que obedecieron el mensaje de los ángeles. María, como nos describe Lucas, sin entender muy bien lo que estaba ocurriendo, lo meditaba todo en su corazón. Este es un signo de cómo nosotros también estamos invitados a meditar, a reflexionar a lo largo de nuestra vida, como María, las cosas de Dios. Tal vez no para guardarlas nosotros, sino para expresarlas. Porque aquel hermano o hermana que tiene la alegría de Dios en su corazón no se lo puede guardar. Se tiene que notar. Se tiene que notar la pasión por la vida, la pasión por la verdad, la pasión por la justicia, la libertad, la pasión por el bien en definitiva. Lo guardamos en el corazón como María, pero lo expresamos y trabajamos y damos nuestra vida por ello, porque creemos en ello. Creemos que nuestro Redentor ha nacido para que este mundo sea cada vez mejor, no peor, para que haya signos claros de su paso por este mundo. Y va a ser así en la medida de que nosotros, hombres y mujeres de buena voluntad, creamos auténticamente. Y a partir de creer, de tener esta fe, ejerzamos ese amor que Dios nos enseña a tener y expresarlo en los demás. Este año que comienza, 2023, habrá que cerrar los ojos, habrá que pedirle al Señor, no deseos, sino los anhelos más nobles que podamos tener. También, tus anhelos de que se haga realidad una vida mejor, una Bolivia mejor, una iglesia mejor. Y si tu felicidad depende de la mano que te pueda dar, también anhelalo. Considera también que por delante va Dios, con Él es posible todo. No te olvides que entre las cosas más sencillas y cotidianas, se esconden miles de detalles. Hay que animarse a abrir la mente, las manos, dejar que se nos llenen de sueños, al estilo de María. Esos sueños, esos anhelos, ese amor, esa pasión por la vida, la necesitamos para vivir y crecer en fe. De lo contrario, será un año más de vivir. El cristiano tiene que ver más allá de esto. Cierra los ojos del corazón y piensa en todo lo que te hizo sonreír en el año que se ha ido y olvídate de lo demás. Solo olvídate, no razones. de este modo, desea dos cosas, todo y nada. Desea todo, todo lo que te pueda hacer crecer y superarte como persona, como cristiano, como ser humano. no desees nada de lo que te aleje de ese crecimiento. Va a costar, cuesta, pero hay que intentarlo y vale la pena porque Dios está con nosotros y tenemos el auxilio también de nuestra madre, María. Un año nuevo, lleno de momentos inolvidables, pero que sobre todo, nunca te falte un sueño por qué luchar. un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir, personas a quienes puedas expresarle tu cariño, tu forma de pensar, tu fe. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad y no te detengas en los conflictos, en los problemas. Hay que caminar para adelante. Esto es lo que tenemos que hacer a impulso del gran misterio que nos envuelve en este tiempo de la Navidad. Y ya al final, dale al niño Jesús un beso y un gracias a María. Siente esa cercanía del Dios con nosotros, sencillo, desválido, es con la ayuda de Él que todo lo anterior se va a poder hacer realidad. ten fe y también pues esa fe que puedas transmitir a los demás que les haga ser felices a los demás. Que tengan todos un feliz y próspero año nuevo. Así sea. Amén. 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 Gracias por ver el video